Indica mi amor, no es que te encuentres, mandame a location Esta noche es de nosotros, tu sabes lo que es, vamos a pecar Solo estoy yo en esa habitación, ven acércate Despísteme, complaceme, recorreme, que todo ese cuerpo es solo para ti Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ella quiere pecar Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ella quiere pecar Nos llegamos besando al hotel Súbete tranquila que a uno te lo voy a meter Tú sabes que yo a ti te quiero comer, te quiero tener Te quiero hacer lo que nunca nadie te supo hacer Solo se lo dije al oído y me dijo Rápido yo me arrebaté y los panties con los dientes se los quité Que bien lucen esos tatuajes, me lo mama pa' que me relaje Otra perco, otro blon, pa' subir la tensión Quien te joda, que joda conmigo Mi amor lo matamos, picamos y en el pozo vamos Juntos lo enterramos Que bien la pasamos Cuando fumamos Conmigo tú gozas Prefieres la mar y que un ramo de rosas Para mí eres hermosa Me encanta cuando tú me rosas Contigo me duermo hasta en una fosa Ese culo te hace poderosa Te chingo con mis adidas color rosa Y cuando me vengo me pido una foto Porque con mi bicho tú posa En la cama ella quiere hasta esposas Te voy a tratar como toda una diosa La ropa pa'l piso aunque sea costosa Te toco esta super babosa Codeína en el vaso para que no tosa Si me texte a otra se pone furiosa Mami no seas celosa Que estoy en tu cama y ponte ruidosa Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ella quiere pecar Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ella quiere pecar Ella quiere chingar, no le importa el lugar Si estamos en la cama o en las escaleras Ella quiere bregar pero no se le da, ella quiere jugar Y mi bicho mamar en la cama Matamos es mi enfermedad, me consume lo malo de esta realidad Esas nalgas tan lindas que quiero tocar Que me lleva a las nubes después de pecar Tú y yo en la cama matémonos Si quieres mamita chinguémonos La noche entera besémonos Un par de blones quemémonos Me paso pensando en ti Dime que tú quieres en mí Enséñalo así, yo ya te comí Brincando en la cama yo noto que te hago feliz Mami, cuando estés conmigo apaga el cielo Apaga el cielo, apaga el cielo Que quiero que estés pa' mí Comiéndome en la cama aquel hotel De aquel hotel, de aquel hotel, de aquel hotel Mami, tú quieres chingar Y ambos sabemos que eso es normal Tú sabes que nunca he sido de rezar Yo soy un demonio que suele pecar Hice todo este dinero Contigo lo gasto ya no en el putero Mi cuenta tiene otro cero Pide lo que quieras, tú eres lo que quiero Tienes un guille cabrón Me encanta que seas de esa manera Solo imagina tú y yo Llegando al bloque en un Panamera Quiero que seas mi amor El último polvo antes que me muera Todos me envidian aquí Porque tú no eres una cualquiera Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ya quiere pecar Me tiro un call diciéndome que quiere chingar Que la ponga en cuatro después de enrolar Me dicen que afuera me quieren matar Estoy puesto pa' ella, ya quiere pecar J.J. Dímelo Fresa Es el Scrap El talento de la calle M30 Dímelo Young La Money Mafia Mejor del mundo Young El 21 El 21 El 21 Money Mafia Dímelo No what I'm saying Estamos matando, no estamos matando Young Famous Madness coming soon ¿Cómo estamos matando? Gracias.